F*** you bro boy, no estoy pa' ti, estoy para esto, lo otro o aquello, no estoy pa' ti. F*** you bro boy, no estoy pa' ti, estoy para esto, lo otro o aquello, no estoy pa' ti. F*** you bro boy, you know what I mean, don't want your broke ass, you know what you did, f*** you asshole, you know what it is, I don't give a shit, you gotta the bitch now. Ya batí el cargador, ya disparé contra ti, ya no me queda dolor, ya solo pesas bien bling, I ain't got a time for a fit, más como tu ya cupí, no te confundas papi, ya no eres tan exclusivo, ya no eres tan exclusivo. Tan exclusivo, tan jesusque, like a caribee, honestly, the most bad bad bitch in Madrid, holy shit, I don't give a f***, what do you talk of me, no me importa na', na de lo que tengas que decir, que que decir. Are you f***ing kidding me? I say If you fucking kidding me Don't say anything Gracias me hace reír Pero no quiero seguir No tengo tiempo pa' ti Ya te advertí No tengo tiempo pa' ti Llegó vuestro maldito fin Right now they are the rich She's still working a bitch Down a fan bitch Yeah, she's sucking dicks Game game bitch Game game bitch